La escasez de terrenos es un argumento usualmente esgrimido para justificar precios altos en las ciudades, sobre todo en una de las urbes con mayor crecimiento proporcional durante las últimas décadas como es Puerto Montt. Sin embargo, terrenos existen y el mismo Servius está coordinando con las empresas privadas para que se generen nuevos proyectos en la zona noroeste de Puerto Montt, en el camino hacia el aeropuerto El Tebal. Un gran proyecto que estamos ejecutando nosotros en el sector que le hemos denominado Freya Cardonal, en donde hace un tiempo atrás se elaboró un plan maestro que identifica lo que deberíamos abordar con el Ministerio de Vivienda a través de diferentes comités que hoy ya cuentan con un subsidio asignado y que en consecuencia están trabajando en proyectos asociados y que tienen que ver con Freya Cardonal 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De aquellos, el 1 y 2 ya está a puertas de que esté terminando, deberíamos estar entregando viviendas, son 255 viviendas, que es el otro grupo de las familias que eran de las camellias. En el mes de septiembre, si ustedes se recuerdan, la Ministra entregó ciertos 255, coincidentemente el número, viviendas a las familias que se quedaron viviendo en las camellias y las otras 255 se trasladan para allá. Y esas casas van a estar listas, yo creo que más o menos de aquí a fines de marzo ya estamos entregando, de hecho ya están listas, se están asustando los últimos detalles constructivos. Sin embargo, son muchos los factores a considerar, como es por ejemplo una futura autopista, en que el Estado concesionará vías públicas y existentes desde Puerto Varas, pasando por Alerce, la zona urbana de Puerto Montt y el camino a El Tebal. Aspectos que debería conocer la gente a la cual se le invite a comprar casas ubicadas en áreas donde en algunos años deberán pagar peaje o tag. Al margen de aquello, lo que nosotros estamos trabajando es una vía, un bien nacional de uso público, en donde justamente las obras que estamos haciendo tienen que salir hacia esa vía. Esa va a conectar, porque es parte de la vía estructurante de la ciudad, de la urbana, con el resto de la ciudad. Y sobre esa base debemos hacernos cargo, como Ministerio de Vivienda, en conjunto con los más actores, de la solución que permita resolver este problema. Sin duda que el tema estructural vial de Puerto Montt no pasa por Freya Cardenal, sino que pasa por una situación de estudios que está haciendo el municipio, con otros actores públicos y privados. Y para los clientes es bueno que antes de comprar casas se informen bien, no solo del precio, sino de la ubicación real, los servicios disponibles, las cercanías, e incluso si alguna vía estructurante será transferida al sector privado, ya que finalmente una vivienda no es algo que se adquiera todos los días.